Creo que va a ser un partido bonito, es un rival que juega y deja jugar, esperamos brindar un bonito espectáculo, sabemos que ellos van a estar del local y por ende el equipo rival siempre va a querer ir al frente, pero bueno nosotros venimos realizando nuestro trabajo, sabemos que por ahí los resultados positivos no reflejan lo que a veces hacemos en el terreno de juego, pero estamos tranquilos, confiando en lo que estamos haciendo y sé que nos va a ir bien. Yo creo que tenemos que jugar al fútbol, jugar, estar muy concentrados y ser conscientes de que estamos en una posición donde no queremos regalar más nada, nos hayamos dejado de hacer muchas cosas, se han ido puntos por pequeños detalles y lo más importante mañana es mantener una concentración tanto en defensa como ataque que nos permita tener ese equilibrio para sacar el partido adelante. Bueno es un equipo que tiene experiencia por ahí, un equipo que juega muy bien al fútbol como el equipo del Profe Cruz, que le gusta trabajar sus equipos, que tengan la pelota, que sean pacientes, pero bueno nosotros nos enfocamos más en lo que podamos hacer nosotros, en fortalecer nuestros, o potenciar lo que mejor sabemos hacer y tratar de en ese punto hacerle daño al rival en las falencias que ellos puedan tener.